El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha emitido un bando municipal por el que autoriza a los establecimientos que cuenten con el permiso pertinente a trasladar a sus terrazas y veladores las pantallas y los dispositivos audiovisuales sin amplificación de sonido para que los clientes puedan seguir la retransmisión de los partidos del Mundial de Fútbol de Rusia. Según el bando, la medida excepcional tendrá vigencia únicamente durante el evento deportivo entre el 14 de junio y el 15 de julio, a fin de facilitar la animación y el encuentro de los vecinos en las calles los días de partido, en atención al crecimiento y proyección del sector hostelero almeriense. Desde el consistorio se ha observado que la participación de España en un Mundial de Fútbol es un acontecimiento que, además del lógico interés deportivo, genera un incremento de la actividad empresarial en el sector de la hostelería, dado el gran seguimiento que atienden todos los partidos, especialmente los de nuestra selección nacional. Con ello, el Ayuntamiento se ha mostrado convencido del buen criterio y sentido común de los empresarios hosteleros almerienses a la hora de hacer compatibles la emoción del deporte con el necesario derecho al descanso de los vecinos. El bando, rubricado por el regidor el pasado 30 de mayo, se encuentra a disposición de los ciudadanos a través de la web municipal www.almeriaurbanismo.com.